Este es el punto donde se produjo el daño que mantuvo sin agua al distrito central de Turrialba durante dos días. Veamos la información. Casi 20.000 personas se afectaron por el faltante de líquido desde las 8 de la noche del domingo 9 de mayo. ¿Pero qué fue lo que causó esta situación? En realidad los cables que sostenían el paso aéreo sobre el río Colorado se dieron, colapsaron y se despegó un tubo y después vinieron nosotros también. Aunque el primer daño se presentó el sábado en la tarde, no fue hasta el domingo cuando la situación se agravó y se convirtió en emergencia. Yo estaba el sábado en la tarde ahí reciclando, eso me dedico. Cuando oí un fuerte ruido de una de las língas, supuestamente, que fue la que se reventó, el domingo en la mañana llegaron personeros de la municipalidad, parece que les habían comunicado que había una fuga ahí. Los trabajos de reparación no pudieron iniciar el mismo domingo, ya que se debería comprar los materiales necesarios para subsanar el problema. Se hizo un proceso rápido, una compra de emergencia de los materiales para poder solucionar la situación. La tubería que tiene más de 50 años de operar quedó reparada el martes a las 4 de la madrugada, luego de una larga jornada que inició el lunes a las 6 de la mañana. Si bien es cierto, muchos turrialbeños nos vimos sorprendidos por la falta de agua, lo importante sería cuidarlo mientras lo tengamos en abundancia. Le informó Josué Hernández, turrialbadigital.com